En el caso de la criptografía de Bitcoin, es hoy por hoy invulnerable. Nadie jamás ha sido capaz de romper los algoritmos criptográficos detrás de Bitcoin. Y si alguien lo ha hecho, no lo ha contado. Pero como tampoco hemos visto a nadie que de repente se haya llevado todas las criptodivisas a su cuenta, parece que nadie lo ha conseguido. Entonces, si se producen fraudes o se producen problemas, no es la criptografía. Eso ha sido, a día de hoy, inviolable. Es lo que hay alrededor. Oye, ¿qué entran los ordenadores cuánticos? A la... ya está, fuera. Se acabaron las criptomonedas. Pero hoy por hoy, con los ordenadores que tenemos hoy y con los algoritmos de hoy, ese es el pilar más sólido ahora mismo que tienen las criptomonedas.